La Facultad de Farmacia de la UCR ha permitido que Costa Rica innove antídotos y cuente con asesoría altamente especializada en el control de calidad de medicamentos. Ese aporte hoy se ve reflejado con una expectativa de vida superior a los 75 años, un elevado índice de inmunización infantil y un buen acceso general a los servicios de salud. En el marco del 120 aniversario de la Facultad de Farmacia de la UCR, les invitamos a conocer cómo su aporte revolucionó la salud pública nacional. Los altos índices de mortalidad durante la década de 1890 hicieron que Costa Rica tomara una de las decisiones más cruciales para la salud del país, iniciar la profesión farmacéutica. Ese primer paso de formación ha permitido graduar al día de hoy a más de 3,000 profesionales en esta área de la salud. Este aporte ha sido clave en la creación de medicamentos más seguros, eficaces y accesibles, especialmente para las poblaciones más vulnerables que de otra manera no podrían acceder a los fármacos que necesitan. La vinculación de los muchachos también con la en acción social, o sea, yo creo que va más allá de la del cumplimiento de las horas de trabajo comunal universitario. Desde los diferentes proyectos de acción social ha sido precisamente pensando en esas poblaciones vulnerables, por ejemplo, en prevención de la farmacodependencia, buscando apoyar a los jóvenes, a los adolescentes, que es esa población vulnerable para iniciar el consumo de drogas. Y también ha sido un trabajo que se ha venido dando en la parte de acción social durante muchos años con las personas adultas mayores. La investigación también se convertiría en parte de su esencia. El Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, INIFAR, de la UCR, lleva a cabo aproximadamente 10 ensayos por cada fármaco que se comercializa a nivel nacional para su debida inscripción sanitaria ante el Ministerio de Salud. Anualmente se realizan más de 1,500 pruebas destinadas a salvaguardar la seguridad y eficacia de los fármacos. Ese trabajo ha dado la posibilidad de que, de los siete países que componen la región centroamericana, Costa Rica sea uno de los más fuertes en materia de vigilancia de fármacos. Básicamente nosotros hacemos investigación en el área de farmacia con el fin de contribuir a la mejora de la salud pública. Tenemos varias áreas. Una es la parte de todo lo que tiene que ver con control de calidad de los medicamentos que se toma la población. La Universidad de Costa Rica, a través de la Facultad de Farmacia, promueve la investigación y el acceso a los medicamentos como parte del manejo y control de enfermedades y complementa esta labor con la responsabilidad y el compromiso social. Los estudiantes son una muestra clara de la mentalidad humanista que acompaña a esta carrera. Muy importante que a la hora de tratar con los pacientes, el farmacéutico es quien puede darle consejos. No es solo aquel que tiene todo el conocimiento científico y toda la química y toda la física y todo lo que nosotros llevamos, sino que tal vez es como la persona a la que uno primero llega. Actualmente la Facultad de Farmacia impulsa 17 proyectos de investigación inscritos en el INIFAR y 7 proyectos de acción social. La finalidad es estimular el avance de la profesión, fomentar una población costarricense más sana y generar nuevos conocimientos que aseguren la calidad de vida y el bienestar de Costa Rica. ¡Gracias!